¡Oyelo mi amor! Mi amor, sentate aquí, arreglemos mejor Todo a las buenas, lo nuestro tiene solución Acabemos de una vez con ese problema Lo nuestro tiene solución Acabemos de una vez con ese problema Tú sabes de que ya no puedo vivir sin ti Yo también sé de que no puedes vivir sin mí Yo también sé de que no puedes vivir sin mí Porque yo anoche estuve pensando en la separación Sentí un reproche, casi se me desprende el corazón Estas son pruebas de que no puedes vivir sin mi amor Y así lo mismo es lo que me ha dicho mi corazón Pruebas de que ya no puedes vivir sin mí Pruebas de que ya no puedo vivir sin ti Pruebas de que ya no puedo vivir sin ti Pruebas de que ya no puedes vivir sin mí Vaneris Álvarez, que ternura Johnny y Gregorio Flores, mis hermanos Johnny y Gregorio Flores, mis hermanos Johnny y Gregorio Flores, mis hermanos Mi amor, no vamos a aceptar aquellos conceptos, personas malas Que de pronto nos peleamos y así lentamente nuestro amor se acaba Porque de pronto nos peleamos y así lentamente nuestro amor se acaba Fácilmente tú me puedes perder a mí, fácilmente yo te puedo perder a ti Fácilmente tú me puedes perder a mí, fácilmente yo te puedo perder a ti Porque yo anoche estuve pensando en la separación Sentí un reproche, casi se me desprende el corazón Esas son pruebas de que no puedo vivir sin tu amor Y así lo mismo es lo que te ha dicho tu corazón Y es prueba de que ya no puedes vivir sin mí Y es prueba de que ya no puedo vivir sin ti Y es prueba de que ya no puedes vivir sin mí Y es prueba de que ya no puedo vivir sin ti Y es prueba de que ya no puedes vivir sin ti Y es prueba de que ya no puedes vivir sin ti